¿Qué te pasa a mí? A ver ¿Qué te pasa a mí? ¡Mau,au! ¡Aquí sí! ¡Eso es como que voy a chingadera! ¿Eso es muy rojo? ¡Ah! ¡Se la coja! ¿Se la coja? ¡Se la coja! ¡Escela! ¡Aquí la mamá! ¡Oye! ¡Aquí la mamá! ¡Pero mira! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Coga la pinche cámara! ¡No vas a hacer top! ¡Sube la pinche cámara! ¡Peso a Mami! ¡Peso a Mami! ¿Quién va? ¡A que le salga bigote! ¡Irra! ¡A que le salga bigote! ¡Sí! ¡Si te salen del fondo partidas! ¡Cinada! ¡Chinada! ¡Joder, Dios mío! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Peso! ¡Peso! ¡Escopro en la ventana! ¡Escopro en la ventana! ¡Va! ¡Aun púpenlo! ¡Ay, mamita! ¡Vamos! ¡Ale! ¡No por la cámara! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya! ¡Déjame la gana! ¡Déjame la gana! ¡Va! ¡En boca! ¡Dónde se! ¡Dónde se! ¡Dónde se! ¡Esta, esta. ¡Dónde se! ¡Ale ya! ¡Dónde se! ¡Esto ya es optia! ¡No! 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 ¡Dónde se! ¡Dónde se! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!